La sociedad tiene bien bajas expectativas de personas como yo. Piensan que no podemos hacer nada, que somos inútiles. Desde pequeño yo he sido bien sociable y algunos podrían decir que hasta presentaba. Recuerdo que muchas veces cuando mi mamá estaba en algún elevador conmigo en mi pequeña silla de ruedas y entra una persona y yo le decía, hola. La mayoría de las veces esas personas le decían a mi mamá. Ay, pero qué niño tan inteligente. Y eso pasaba con tan solo decir hola. Me imagino a esas mismas personas si me vieran ahora que estoy estudiando en la universidad, que estoy caminando cinco kilómetros en un andador especial, que estoy tomando clases de simbales. Dirían que soy un genio. Obviamente no lo soy y de hecho aprendo más lento que la mayoría de ustedes. Pero todo lo que hasta ahora he logrado en la vida ha sido gracias a que mis padres simplemente me han dejado ser libre, libre de hacer lo que a mí me hiciera feliz sin esperar ellos nada a cambio. Desde hace 21 años atrás, cuando ellos se enteraron que yo me había enredado en el cordón umbilical y que no iba a poder caminar, aún en los momentos más difíciles y a veces teniendo muchas dudas, nunca me pusieron límites, me dejaron vivir en libertad. Libertad para caminar en un 5K con un andador especial, sin esperar que pudiera llegar a caminarla completa. Libertad para empezar a tomar clases de timbales, sin esperar que pudiera llegar a tocar en una tarima, junto a mi maestra, junto a mi maestro y amigos músicos. Libertad para que fuera a la escuela y me tardara un poco más de lo normal para poderme graduar. Libertad para entrar en la universidad y escoger como carrera, algo que desde pequeño me apasionó. Pero no tengo seguridad si podré emplearme en eso. Enfatizo en la libertad porque hay mucha gente, creo que hay mucha gente que no tiene ningún impedimento físico o de aprendizaje, que son libres de movimiento, pero no son libres de hacer lo que les hace feliz. La sociedad los limita y exige demasiado de ellos. Si un niño quiere jugar un deporte o hacer algo artístico, siempre se les obliga a tener que, muchas veces se les obliga a tener que ser el mejor por encima de ser feliz. La libertad de querer tener en la vida, felicidad, es lo más importante para desarrollarnos como seres humanos. La razón por la que a veces vemos a tantas personas de mal humor en los trabajos, es porque muy probablemente les hubiese encantado hacer una cosa distinta a lo que realmente les llenara el corazón. Mi llamado hoy es a que cada uno de nosotros nos convirtemos en mentores, mentores de libertad para dejar que los más jóvenes decidan ellos mismos su propio rumbo. Ayudemos a que los más pequeños puedan lograr aquello que les apasiona y les divierte. Ayudemos a que nadie tenga barreras o limitaciones. A ti, amigo que me escuchas, no trates de cumplir las expectativas de los demás a causa de tu felicidad. La vida es solo una. Sé lo que tú quieres ser, lo que te haga feliz. Y recuerda siempre, el límite es el cielo. Desde que era pequeño Siempre fui bien presentado Un muchacho aventurado Que llegaba un dueño Pues mis viejos con empeño Pues mis viejos con empeño Me dieron seguridad Hoy voy a universidad Soy tremendo timbalero Y camino cuanto quiero Y camino cuanto quiero Porque tengo libertad Juega, juega ahí Ahí Buen amigo al cantar Te invito, Jorge Tu destino Siendo feliz en el camino Abre brechas al andar Se me entorre y me ayudar Se me entorre y me ayudar A enfrentar la perdida A otros la oportunidad Y viviente corazón Que no hay limitación Pa' vivir en libertad Que no hay limitación Pa' vivir en libertad Gracias, buena tarde Gracias, buena tarde